Podemos ver cómo la Unión Europea no defiende los derechos humanos, no defiende la democracia. Porque el 1 de octubre la gente catalana estaba votando y el Estado español nos envió a la policía para atacar. Y la Unión Europea defiende el Estado español. Así que no defienden los derechos humanos más. Y es lo mismo que está haciendo la Unión Europea con los refugiados en las fronteras. La Unión Europea no es sobre derechos humanos. Es solo sobre intereses económicos del bourgeois.